Taylor Swift cuenta ya con 17 años de carrera y su impacto en la industria y la cultura no es menor. Entre los países que más consume sus videos musicales, según la plataforma YouTube, en primer sitio está Estados Unidos. Le siguen Filipinas, Brasil, India y finalmente México, con 231 millones de visitas. Hablando de México, las ciudades que más reproducen a Taylor Swift son la Ciudad de México en primer lugar. Le sigue la capital de Nuevo León, Monterrey, luego la Ciudad de Puebla. En cuarto sitio está Guadalajara y después Tijuana. Y a todo esto, ¿cuáles son las canciones más reproducidas entre los Swifties mexicanos? Bueno, en primer lugar está Black Space con 19.6 millones de vistas. Luego está Shake It Off, después le sigue Lover You Belong To Me y por último está Antihero. Gracias por ver el video.